Este verano dos mil diecinueve, prepárate para algo súper diferente, DJ Nelson viene sonando toda tu música El menor menor El menor menor Letra Music, Letra Music Chabacán, Chabacán Escuchar a la gente, con nuestro término, yo no cancha, pancha, rosa del rencor, la pancha, ni hombre que llegó Todo ser humano nace con virtud, con un talento, por eso escribo y canto lo que siento Cada melodía, cada flow que invento, este corazón cien por ciento Lil Boy Lil Boy Hay algo en ti, que me lo querés de ir Y todos tus asquisas, muchísimos más por venir Verano dos mil diecinueve, prepárate, que esto viene caliente Verano dos mil diecinueve